Las razones que llevaron a esta mujer para no convertirse en madre a los 23 años aún son un enigma. Lo cierto es que deberá responder a la justicia por el delito de aborto. Con 10 semanas de gestación se introdujo vía intravaginal medicamentos que en el mercado negro son conocidos por su efectividad en la interrupción de embarazos. Había adquirido un medicamento vía internet, el que ingirió y le causó la hemorragia que en este momento la mantiene aún hospitalizada. La joven llegó con una severa hemorragia y fuertes dolores al hospital Las Higueras donde se constató el delito por el cual fue formalizada en el recinto asistencial. Incautó evidencia que está vinculada directamente al ilícito como lo dice en relación con unas pruebas de embarazo, un computador que eventualmente podría haber sido utilizado para la adquisición de los medicamentos de las drogas respectivas. Aunque el Ministerio Público aún no identifica la exactitud del medicamento que la mujer ocupó, se sospecha que pudo ser misotrol, medicamento para tratar úlceras, pero que tiene un 99% de efectividad como método abortivo. Hicimos el ejercicio para corroborar si existe o no dificultad para acceder a él. El resultado sorprende. ¿Aló? Hola. Hola. Hablo con Andrés. Espera un poquito. ¿Cómo? Hablo con Andrés. Sí, con él. ¿No puedo hablar más fuerte? Es que no puedo hablar más fuerte porque te estoy llamando por tu aviso de internet, por la venta de... Sí, sí, lo tengo. Ah, perfecto. Oye... Pero lo tengo a 65. ¿Lo subiste? Sí, que me cuesta mucho para él. Pucha, ya... Es que, mira, estoy súper complicada y quería que tú igual me orientaras un poco. Ya. Tengo nueve, casi diez semanas de gestación. ¿Lo puedo ocupar? Sí, pero tiene que ocuparla con dos pacientes más. ¿Perdón? ¿Cómo? Bueno, la micropistón y dos protectores uterinos. ¿Y esto implica algún riesgo? Por eso los protectores, así no, no corren ningún riesgo. Con la palabra Misotrol, las ofertas de comercialización ilegal abundan en internet. Contactamos a uno de estos vendedores. Un joven que en el ciberespacio se hace llamar Andrés. Se identifica como estudiante de cuarto año de enfermería y quien entrega con 65.000 pesos las 12 pastillas que servirían para abortar. Si me da una hemorragia, ¿qué tengo que hacer? Es que por eso son los protectores. Evitan eso. Igual todo depende de las personas. Pero con eso, ¿qué te voy a pasar? Yo no debería pasarte nada. Ya, y bueno, obviamente te tengo que pagar en efectivo, supongo. Sí. Ya, y esto, ¿tengo la certeza de que no estén vencidos o algo? O sea, vota que a mí me lo estén soltos, pero vencen en diciembre. Ya, ahora, por lo que yo leí en tu aviso de internet, ¿tú eres enfermero? Ya, estoy estudiando. Ya, ¿y cómo lo hago? ¿Yo lo introduzco? ¿Y cuánto tiempo pasa? Es que ahí te explico todo personalmente. Ah, perfecto, personalmente. Ya, déjame hablar con mi pareja para ver el tema de las platas. Y confirmamos, para juntarnos, ¿tú eres de Santiago? Sí. 65.000 pesos, una breve reunión, las instrucciones y ya. Las consecuencias para la madre, el riesgo del aborto ilegal. Que en el caso de la joven de Talcahuano, aún está en Ascuas. Por ahora, judicialmente quedará con la obligación de firmar quincenalmente. ¿Cuántos abortos se hacen al año en Chile? No sabemos, es una cifra negra. Porque el aborto, cualquier tipo de aborto en nuestro país, no es que esté, además, prohibido y sea un delito, como ustedes lo veían en la nota. Además, es un tema que ni siquiera se alcanza a discutir en el Parlamento. Es una suerte de tema tabú. Para evitar este tipo de cosas, lo que recién veíamos ahí, un negocio con misotrol, que básicamente es una pastilla que se ingiere para la úlcera, pero que se ocupa de otra manera para provocar abortos, para no hacerle el negocio a la gente que lo tiene en Internet, para no seguir... ¿No será mejor discutir, derechamente, lo que pasa con el aborto? ¿No será mejor transparentar las cifras del aborto en Chile? Nadie dice que si hay aborto en un país, todos abortan. Es un tema de decisión personal. Pero, ¿no estaremos grandecitos ya para, por lo menos, discutirlo a nivel de autoridades?